Sí, una derrota que duele mucho por lo que venimos pasándose del federal y por las ocasiones que hemos tenido, que la verdad que para el arquero de ellos hay que aplaudir lo que hizo el arquero porque sacó unas pelotas muy claves. No jugamos bien como nosotros queremos jugar, pero bueno, duele mucho y más de lo calo. Fue distinto el segundo tiempo a lo que fue el primero, ¿no? El primer tiempo Atena quiso, por ahí después se replegó y cuando ustedes pueden salir a jugar, lo pueden así, doblegan al rival. Sí, la verdad que cuando nosotros nos propusimos en el retiempo cambiar la cara, sacar ganas, sacar lo que nosotros sabemos hacer en la cancha, que es jugar al fútbol. Lo que no pudimos hacer en el primer tiempo y bueno, la verdad que se vio en la cancha, nosotros mejoramos mucho más con la pelota, tuvimos más llegadas, muchas más ocasiones y bueno, te descuido una vez y acá la paga así. Te toca hacer una función que por ahí no estabas acostumbrado a hacerla porque siempre te conocimos como un 9 de área o también por ahí pegoteando un poco, pero hoy te toca no solamente pegotear, sino que hacer jugar al resto. Inclusive tuviste una oportunidad clara cuando pasaste de 9, ¿no? Sí, uno tiene que estar predispuesto para lo que el técnico te pida, donde él te tiene que poner, te tiene que usar, tiene que estar predispuesto y dar todo de la mejor manera. Sí, tuve la verdad que dos chances ahí, que la verdad que lo salvé al arquero, le dije que lo felicitaba porque me sacó dos pelotas muy importantes. Rodrigo, ¿cómo se sale esto? Teniendo en cuenta que, bueno, cuando hay derrotas, por ahí el grupo debe estar más unido que nunca, ¿no? Sí, este grupo siempre estuvo unido, siempre. Y de la única manera que sale esto entrenando, como lo venimos haciendo desde siempre, y bueno, a entrenar con doble intensidad, con muchas ganas, para poder salir. Si o sí necesitamos ganar. Exacto. ¿Vos creés que hay que hacer algún cambio táctico, algún estilo de juego distinto, o están conformes con lo que se está haciendo? No, nosotros estamos conformes, nosotros hacemos lo que el técnico nos pide. Nosotros estamos seguros que lo podemos hacer, cualquiera que le toque, está en la cancha, lo va a hacer el sistema que él quiera. De la única forma que salimos de esto es ganando y, bueno, a meterle duro para mejorar y poder revertir esta cara la semana que viene. Hace un ratito, Bizarra, resaltó un poco la función del segundo tiempo de Belgrano. Sí, la verdad es que Belgrano es un equipo que está acostumbrado a otra cosa, a ganar, a pelear más arriba. También son cuatro fechas, tampoco es para asustarse, o sea, sí tenemos que trabajar más y mejorar los aspectos que venimos fallando, venimos cometiendo errores, así que, bueno, vamos a seguir luchando hasta que se den las cosas como nosotros queremos.